A ver, aquí hay más datos de Jorge Reynoso, detenido en Macal, en Texas. La presunta víctima del actor detenido en Texas es su familiar, de acuerdo con la acusación presentada. Se trata de una niña de 10 años de edad, a la que Reynoso habría toqueteado cuando ambos se encontraban solos. En la denuncia se aclara el parentesco, pero se señala que el abuso se cometió en casa de la menor, cuando el actor fue a visitar a los padres. Reynoso, 52 años, visitaba regularmente la ciudad de Macal en y otras entidades cercanas. El martes fue detenido cuando intentaba cruzar a Texas por un puente internacional al lado de Tamaulipas. Los agentes de información tenían orden de arresto. Además se ordenó que fuera colocado un grillete electrónico y tuvo que entregar su pasaporte para evitar que huya del país. De veras que no se imagina uno, no parecía, en fin, no hay que juzgar, no puedo yo juzgar, pero se veía un hombre tan mansito, aparte de que en las películas casi siempre hacía de villano, excepto una vez que fue padre de un criminal y al propio tiempo policía y al propio tiempo su perseguidor. No parecía que iba a tener que andar con grilletes, ni mucho menos. Vamos a esperar. ¿Quién sabe, quién sabe cómo vaya esto? Ojalá. Hay casos en donde la imaginación del niño puede superar los hechos. ¿Lo viste ayer? No. En las imágenes que presentaron, la verdad no era la imagen de un hombre que estuviera consciente de un delito. No, se veía verdaderamente afligido el rostro. Entonces, yo coincido con Manelic. Habrá que esperar a ver qué fue lo que dijo la niña y cuál fue la realidad de lo que sucedió. Él se veía verdaderamente agobiado. Pero, ¿eso qué significa? ¿Falsa o auténtica? La apreciación de él siempre, de todas maneras, se verá abatida. Mira, todos los medios están hablando actualmente de abuso, de acoso, de todas esas cosas. Para los niños resulta muy difícil entender qué es lo que sucede. Y las explicaciones que damos los papás no satisfacen la curiosidad del niño ni les está dando una información adecuada. Entonces, el niño puede tergiversar en algún momento un comportamiento que no tiene ningún... Para eso hay ahora interrogatorios con muñecos automáticos. Por eso te digo que hay que esperar a eso. Muy especializados. Pero yo no digo que hay que esperar. Yo no sé. Yo lo puedo ver y no saber si está afligido. Pero me llama mucho la atención que lo exhiben y ya todos lo vemos criminal. Oye, pues mira, si tiene... Se me hace que sí tenía orejas de criminal. Este hay que crucificarlo. Y empezamos con una serie de cuestiones que... No, es que mira, pónganle un grillete de metal. Desde que lo vi, lombrosiano. Sí. Sí. Y eso es muy mal. Sí es criminalizar a la gente y generalizar. Porque muchos de los grandes criminales dicen han tenido características muy particulares. Y todos unos galanes, ¿eh? Muchos de ellos que pasan por gente... Ahora hasta eso es gente bien, gente bien que... Bien mañosa, bien malintencionada, bien maleducada, bien mal guiada, pero bien vestida. Pero de buena familia, pero tiene dinero. Entonces eso ya le da un valor. Que no es así. No es así. No podemos ver a la gente y a ver ya quererle encontrar la cara de criminal. Lo mencionaban con el tipo este, la famosa loca. No es así. A veces, mira, hasta en la alcurnia ocurrió aquí, en las más altas esferas de la sociedad, con Sofía Basi, que mató a un hombre que era conde en su residencia. O que ocultó, se echó la culpa por su hija, ahí está la incógnita también. Yo vi a la hija que era criminal, me fijé en ella, bueno, no la conozco, pero me imagino que tenía... No, 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 no hay que juzgar o prejuzgar. O al chacal, por ejemplo, el de Acapulco, ¿no? Que era de muy buena familia. No, pero ese era rico, pero no, aristócrata, estamos hablando de gente de otras esferas. Sí, hay una diferencia entre el bien nacido, un poco lo que decía, dulce, que el acomodado, el que nada más tiene poder, y al revés, es déspota, es ruin, o no tiene educación. Como era el caso del chacal. Sí.